Rey de Reyes y Señor de Señores, Aleluya Con mi alma le adora y le bendice, Aleluya He aprendido a llamar tu atención Con un corazón humilde, verdadera adoración Ahora sé cómo acercarme hacia ti Como alguien agradecido que me has dado el perdón Ahora entiendo lo que decía de ti Porque no estoy viviendo en mí Ante el bloque de tu gloria Yo no me puedo resistir Tengo que llorar en tu presencia Tengo que gozar y me hablar Tengo que declarar Que no he sentido nada y más Aleluya, que he dicho sentir la presencia del Señor Que no estamos solos, que Él está con nosotros Como poderoso, mi amor Y he aprendido a llamar tu atención Con un corazón humilde, verdadera adoración Ahora sé cómo acercarme hacia ti Como alguien agradecido que me has dado el perdón Y ahora entiendo lo que decía de ti Porque no estoy viviendo en mí Porque no estoy viviendo en mí Ante el bloque de tu gloria Yo no me puedo resistir Tengo que llorar en tu presencia Tengo que mostrarme y adorar Tengo que mostrarme y adorar Tengo que declarar Tengo que declarar Que no he sentido nada y más Tengo que elevar mi campo Cuando Haciendo Tengo que... Tengo que levantar Tengo que levantar Cuando... Tengo que levantar Cuando... no me puedo resistir, no tengo que llorar en su presencia, yo tengo que mostrarme y adorar, y adorar, y adorar, porque es que no hay otro, no hay otro como mi Dios, no hay otro como Él, ay que lindo, que lindo es el Señor, ante el nombre de su gloria no lo podemos resistir, tendremos batallas y luchas, pero el Señor nos levanta, el Señor nos fortalece, que lindo es el Señor, gracias Espíritu Santo.